de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje, edición veintitrés mil ciento ochenta y cinco. Fichan a el bronco tras ser detenido por presunto desvío de recursos. Aprueba Senado que ataques con ácido contra mujeres se consideren violencia física. Fiscalía de Tabasco tiene dos mil setecientas denuncias rezagadas por violencia de género, reporta el Instituto Estatal de la Mujer. Encierran y roban a trabajadores de purificadora en Nueva Imagen. Graban batalla campal en estacionamiento de Plaza City Center en Villahermosa. En Michoacán asesinan a balazos al periodista Armando Linares. Extraditan a Estados Unidos a Juan Gerardo Treviño, el huevo líder del cártel del noreste. El operativo de la Sedena para detener a el huevo duró dieciséis minutos, evitaron que fuera rescatado. Jumbo regresa a casa con su familia luego de que alguien le sacara los ojos en teapa. Alista Congreso exhorto para que ayuntamientos emitan reglamentos de protección animal. Reabrirán, reabrirán próxima semana las puertas del Congreso con aforo de más del cincuenta por ciento. La Auditoría Superior no supo leer el estudio que le dio a Tabasco, la tarifa uno F, dice la UJAT. Aumentan extracción de peñitas hasta ochocientos metros cúbicos, las recientes lluvias, las causas. Se confirma el presidente del Itaip, Ricardo León Carabeo, es aspirante a ocupar una vacante del INAI. Por cierto, son diez personas las que buscan llegar al Itaip. Detiene Semovia Taxi Pirata, exhibe un permiso que califican de falso. Vela Semovia rotuladoras ligadas con unidades ilegales. Por su parte, transportistas acusan entrega de permisos irregulares por parte de Semovia y reportan invasión de rutas en Nacajuca y municipios. Acuerdan UJAT y Taxi Plus dar tarifa preferencial a universitarios. Vuelve el gallo universitario con su diseño original en la semana de Juárez. Mantendrán habitantes de Curahueso, restricción en el paso a unidades pesadas por Puente El Cometa. Reciben en Secretaría de Gobierno a Nuevo Sindicato del Cobatap. No ve Manuel Andrade, un gobierno paralizado en Tabasco, critica el incumplimiento de las promesas federales para la entidad. El viernes llegarán a Tabasco las papeletas para la revocación de mandato. Este martes llegó material electoral de apoyo. Desmiente el INE haber limitado a cien papeletas de revocación de mandato por casillas. En el Senado en comisiones aprueban que la difusión de la revocación de mandato no se considere propaganda. Silvano Aureoles otorgó más de cuatro mil quinientos millones de pesos a empresas ligadas a Roberto Madrazo, acusa a la diputada Laura Ábalos. Registra Tabasco una defunción por COVID en tres días. Ajusta México siete semanas consecutivas de reducción COVID. Costaría doscientos mil millones de pesos, federalización del sistema de salud, estima el presidente. Pernoctará López Obrador en hotel del nuevo aeropuerto previo a su inauguración. Además se carcajea de los memes sobre la posición de México frente al Parlamento Europeo. Lanza con Ducef alerta por riesgo de fraude ante suplantación de trece instituciones financieras. Aterriza en la Ciudad de México segundo avión con mexicanos repatriados de Ucrania. Se adelanta Rusia a una posible expulsión y deja el Consejo de Europa. Rusia impone sanciones a Biden y a Blinken. Liberan a periodista rusa que protestó contra la guerra en Ucrania. tendrá que pagar multa de doscientos ochenta dólares. Aprueba Senado de los Estados Unidos de resolución que condena a Putin como criminal de guerra. Promulga Biden paquete de gastos del gobierno que incluye más de trece mil millones de dólares para Ucrania. El Sahara asfixia a España una tormenta de polvo, cubre gran parte del país ibérico y avanza hacia Portugal. Anuncia la academia más presentadores para los Oscar. Destaca Shao Méndez, la siete cuatro en los deportes. Llegan Frankie Rivera y Alberto Carrión como refuerzos de los Olmecas de Tabasco. Mientras tanto, veinticinco peloteros mexicanos fueron convocados a sprint training de grandes ligas. Ayer, Julio Urias hizo bullpen reparándose con los Dodgers para la temporada dos mil veintidós. Matt Olson firma extensión de ciento sesenta y ocho millones de dólares con los bravos de atleta el pitcher Sonny Gray. Es presentado con los vellizos de Minesota, Ronaldinho, Roberto Carlos, Raúl González, Osvaldo Sánchez, y Marigol. Entran al salón de la fama de Pachuca, Cristiano Ronaldo, y Manchester United. Son eliminados de la Champions League por el Atlético de Madrid, del Benfica. También despacha al Ajax en la Liga MX. Monterrey derrotó a Bravos de Ciudad Juárez. Tres goles por cero. Tercer triunfo rayado en la época de Bucetich. El América rebaja los precios de sus entradas. El más barato costará cuarenta pesitos. Los gallos blancos de Querétaro jugarán en Morelia. Puerta cerrada confirma la Liga MX. El Chelsea pide jugar a puerta cerrada tras las represalias del gobierno británico a Roman Abramovic. El tribunal arbitral del deporte deshecha apelación de la Federación Rusa de Fútbol contra la UEFA genera la resolución más amplia hasta el fin de semana. El Reino Unido dejaría fuera tenistas rusos de Wimbledon si no se pronuncian contra Vladimir Putin y los patriotas de Nueva Inglaterra retienen al corredor veterano James White. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.